El Ejército Nacional, la Fundación Arturo Calle y el programa FEIN Colombia fueron partícipes de una importante obra social. La comunidad del Corregimiento de Buenavista del municipio de Ocaña, norte de Santander, fueron beneficiarios de cinco cocinas ecoeficientes, la cual son elaboradas en bloque, que sirve para cocinar en diversos ambientes, lo que logra reducir enfermedades respiratorias y contribuir al cuidado del medio ambiente. Gracias a estas coordinaciones, el día de hoy podemos entregar cinco cocinas ecoeficientes a la comunidad del Corregimiento de Buenavista en Ocaña, norte de Santander. Los soldados trabajaron durante varios días para instaurar estas cocinas y así beneficiar a quienes más lo necesitan. Comunidad del Corregimiento de Buenavista agradece al Ejército Nacional y a las diferentes entidades que se unieron con el propósito de generar un cambio social a más de 50 personas habitantes de la zona rural del municipio de Ocaña. Por habernos regalado estas estufas, que han nacido de mucho nuestro agrado, ya que habíamos sufrido mucho por ese humo tantos años. Entonces le doy las gracias a los maestros. Por años la comunidad del Corregimiento de Buenavista arriesgó su salud cocinando en estufa de leña, lo que alimentó por años afectaciones en sus pulmones. Afortunadamente a la fecha, en una labor de transformación social, el Ejército Nacional, la Fundación Arturo Calle y el programa Fe en Colombia decidieron unir fuerzas para contribuir a la calidad de vida de todas las familias campesinas.